La ocasión por la que estamos reunidos es la presentación de este libro, La Fuerza de las Palabras. Este es el libro que, decía yo, que surgió después de mucho trabajo a partir de los sismos. Es un libro en el que nos vamos a enfocar. Pero este libro es el complemento de otros dos que esta Administración deja, como testimonio les decía, de la labor que se ha hecho de fomento a la lectura en espacios específicos y en situaciones específicas. Este libro hizo que, para efectos prácticos y sobre todo a partir de estas situaciones que uno no puede prever, como lo que pasó en Sinaloa, se hiciera este pequeño cuadernillo. Este es un cuadernillo práctico dirigido a mediadores y promotores de lectura, donde nos dejamos de andar con teorías y por las ramas y te decimos de manera práctica ¿qué elementos tienes a mano para poder intervenir en una situación de emergencia y en ciertos espacios? Para el CERLARC, llevar a cabo esta petición de la Secretaría de Cultura de México se corresponde y contesta muy bien y habla muy bien con tanto su línea de acción como su misionalidad. El CERLARC es un centro de la UNESCO, es un UNESCO multivorimental dedicado al fomento de la lectura, a la construcción y fortalecimiento de sociedades lectoras en América Latina. Como tantas veces se ha dicho, cuando se está en una situación de emergencia siempre se piensa en lo material, obviamente es obvio, en la infraestructura, si no hay agua, no hay techo y se suele olvidar, se suele dejar de lado porque no parece ser tan urgente trabajar con el dolor, con la fragilidad emocional, con los traumas que quedan después de un desastre. Para eso, la lectura es una herramienta, yo creo, fundamental. Este protocolo está dividido en dos partes. Tiene una primera parte que es un mapa de acción institucional, quién, cuánto, cómo, y tiene una segunda parte que es una guía para los mediadores de lectura. Hay incluso recomendaciones de autocuidado para los mediadores. Ahí se habla de la ética, hay un capítulo dedicado a la ética del mediador y por supuesto se habla de la importancia de la palabra en tiempos de crisis. Lo que queremos es que las instituciones, en primer lugar, tengan un documento que quien vaya, que quien lo requiera, que tenga bajo su responsabilidad actuar en una situación de emergencia y entiéndase emergencia a una situación como las inundaciones, como un terremoto, pero también una contingencia social. Ya lo probamos ahora con la caravana migrante en Chiapas y nos funcionó también en su etapa todavía preparatoria de este documento. Pero lo que tenemos que reconocer siempre es que hay una gran experiencia detrás de todos estos documentos. No es un invento, no es el libro, ni mucho menos. Es simplemente el reconocer y agradecer el trabajo de todos esos voluntarios y del equipo de la Dirección General de Publicaciones y del equipo de CERLAL y de tantos otros aliados que hemos tenido en el camino y que de verdad, de verdad han sido muy generosos con la palabra.